En Muebles Marcel celebramos la primavera con grandes descuentos en cada uno de sus productos en esta gran variedad. Visítanos en cada una de las 11 sucursales. Contamos con sistema de apartado, pago con tarjetas bancarias y por supuesto ahora aceptamos vale todo. Muebles Marcel, calidad y diseño a tu alcance.